Miguel Ángel Valverde y Lola Amerino comparecieron en rueda de prensa para informar de las enmiendas presentadas por el Partido Popular a los presupuestos regionales 2023. Valverde se centró en las presentadas para la provincia de Ciudad Real, que según el presidente provincial, no satisfacen las necesidades de la ciudadanía. Unos presupuestos que no dan satisfacción, que no dan cobertura, que no cumplen las expectativas que precisamente todas estas poblaciones tienen. Unos presupuestos, unas enmiendas que han sido elaboradas después de preguntar a colectivos, a entidades, a asociaciones, a grupos políticos del Partido Popular, a portavoces, a alcaldes, para, como he dicho, extraer las demandas reales que tiene la provincia de Ciudad Real. Unas enmiendas que fundamentalmente se centran en aquellos aspectos que más tienen que ver con una triste realidad que está ocurriendo en la provincia de Ciudad Real y en toda Castilla-La Mancha, pero particularmente en la provincia de Ciudad Real, como es la cada vez más sangrante despoblación que está sufriendo nuestra provincia. Recientemente veíamos un estudio, un informe, en donde se pone incluso en cuestión la representatividad que va a tener esta provincia las próximas elecciones generales, en donde es posible que incluso podamos perder un diputado. Por su parte, Lola Merino, portavoz del Partido Popular en las Cortes Regionales, anunció que el partido presentó 693 enmiendas por valor de más de 800 millones de euros. 693 enmiendas por valor de más de 874 millones de euros. ¿Qué ha hecho el Partido Popular de Paco Núñez? Escuchar. Esa ha sido nuestra labor y nuestro objetivo desde que conocimos el proyecto de presupuestos del 2023. Hemos escuchado a toda la sociedad civil de Castilla-La Mancha. Miren ustedes, hemos escuchado a los 919 municipios de la región, a través de nuestros alcaldes y portavoces, para que ellos nos dieran a conocer cuáles eran las necesidades más acuciantes y más graves que necesitaban una respuesta en los presupuestos del 2023. Hemos dado voz a las necesidades de todos los colectivos sociales, a través de las reuniones que hemos mantenido con todos los representantes que dan voz a la sociedad de Castilla-La Mancha. No tardó mucho en responder el Partido Socialista, en nombre del diputado regional del Partido Socialista, Pablo Camacho, que puso en valor la inversión sanitaria del Gobierno regional en sanidad, que mantendrá su respaldo en los presupuestos presentados para 2023, creciendo un 84% en la provincia de Ciudad Real. Y es que si hay un servicio público al que la ciudadanía le da un especial valor, sin duda es la sanidad. Y en este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene un compromiso claro, un compromiso rotundo, con la sanidad pública, universal y de calidad. De esta forma, el Gobierno del presidente Paje invierte 10 millones de euros al día en sanidad. Esto supone un 52% más de presupuesto que el que se destinaba por parte del Partido Popular en el año 2015. Y este incremento del presupuesto lo que está permitiendo es tener una mejor sanidad pública a disposición de toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Una sanidad pública con más profesionales sanitarios, una sanidad pública con más equipamientos de alta tecnología y una sanidad pública con mejores servicios. Además, Pablo Camacho se refirió a las enmiendas presentadas por el Partido Popular, En primer lugar, he de decirles que hablamos de unas enmiendas chapuceras del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Unas enmiendas que carecen de rigor presupuestario y que, de aprobarlas, supondrían un claro desequilibrio financiero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y supondrían este desequilibrio financiero porque proponen gastos por valor de 864 millones de euros al mismo tiempo que reducen impuestos dejando de ingresar 500 millones de euros a las arcas públicas del Gobierno regional. Por tanto, hablamos de unas enmiendas chapuceras que ponen en riesgo los servicios públicos y, en concreto, ponen en riesgo el mantenimiento del estado del bienestar, en concreto, poder sufragar una sanidad pública de calidad, una educación pública de calidad y unos servicios sociales accesibles.